El abogado Maynor Curtis, defensor de la presa política Amaya Coppens, denunció que las autoridades de auxilio judicial no le permitieron verla en el chipote, después que se conoció que el martes fue golpeada por una policía tras la visita de sus padres. Si me negaron la entrada alegando de que el oficio que tengo está fechado en el mes de noviembre, hoy estamos a cuatro días de diciembre y me parece absurdo. Aparte que considero de que la constitución permite ejercer la defensa, técnica y material, y dice que debemos de disponer de los medios y del tiempo necesario. Yo considero que no hay necesidad de un oficio, solamente uno tiene que acreditarse que uno es el abogado defensor y eso es suficiente para poder ver al reo. De hecho, nuestro Código Penal no establece formalismo de oficios para ir a ver a los imputados. Sin embargo, se está haciendo una práctica tanto en el sistema como en la Dirección General de Auxilio Judicial y pues me preocupa muchísimo porque quería saber cómo era el estado de salud de Amaya. En la audiencia me dijo Amaya que la presión de ella se le había disparado. Normalmente ella usa 150 miligramos de un fármaco y ahora tiene que tomar 300 miligramos. Sobre el juicio de Amaya y otras 15 personas más, explicó que el proceso ha tenido varias irregularidades y concluyó que deberían estar en libertad y no en prisión porque lo actuado por el judicial no tiene argumento legal. Cuando los plazos son contados en meses, cuentan sábado, domingo, feriado, navidad, año nuevo, todo cuenta. Pero si son dados en días, el sábado y el domingo no se consideran hábiles. Y en este caso, si no es hábil, no puede ser habilitado el mismo día sábado porque estás tomando una decisión en un día que es inhábil. Entonces eso causa nulidad. Por otro lado, él habilitó el sábado, supuestamente, pero la audiencia terminó el domingo. Y él no habilitó el domingo, que ese sí es un día inhábil para todos los procesos que hay en Nicaragua. No importa el tipo que hay. Sin embargo, para el penal, pues también había que habilitarlo. Pero igual había que habilitarlo desde el jueves que él dictó el auto señalando fecha. Había que habilitar ese día. Me preocupa porque en este momento Amaya y los otros 15 más están en detención ilegal. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.